Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Federico Mancuello dejaría a Toluca para regresar a Argentina. En busca de más minutos, el volante Federico Mancuello habría solicitado salir de Toluca para continuar su carrera en Independiente, club al que checaría como préstamo. De acuerdo al periodista Nahuel Ferreira, el argentino habló con la directiva mexiquense, quienes aceptaron su decisión, por lo que solo le restan detalles para que el jugador deje el fútbol mexicano y regrese a su país para jugar con el rojo. El volante Federico Mancuello le comunicó a la directiva de Toluca que pretende emigrar en busca de más continuidad y ya le dieron el ok para su salida. Hay muchas chances que mañana se cierra su llegada Independiente, que sería a préstamo, solo restan detalles, reveló el periodista en su cuenta de Twitter. Pese a que su llegada causó altas expectativas, nunca logró consolidarse y en dos torneos vistiendo la camiseta de los Diablos, apenas disputó 29 partidos entre Liga y Copa MX. Mientras que en el presente certamen, Mancuello ha sido prácticamente borrado por el estratega José Manuel de la Torre. De confirmarse su llegada Independiente, Mancuello estaría viviendo su tercera etapa en dicha institución, misma en la que se formó como futbolista profesional. Toluca Atlas, Cómo y Dónde Ver, Horario y TV Online. Los Diablos y los Zorros abrirán las acciones en la vuelta de los octavos de final de la Copa MX, este martes 28 de enero a las 19 horas. Toluca y Atlas nos entregarán al primer equipo en los cuartos de final de la Copa MX. Los Diablos saben que en casa tienen que ser más fuertes y confían que el apoyo de sus aficionados les ayude a avanzar a la siguiente ronda. Mientras tanto, los rojinegros están ansiosos por alzar un triunfo y saben que este certamen puede ser lo que necesita la institución, que ha visto sus vitrinas vacías por décadas. Estos dos equipos se medirán en busca del boleto a la siguiente ronda este martes 28 de enero a las 19 horas. En el partido de ida, los Zorros lograron sacar ventaja de su condición de local y ganaron el partido. El cuadro rojinegros impuso 2-1 gracias a las anotaciones de Ignacio Geraldino y Edgar Saldívar, mientras que Kevin Castañeda descontó para los Escarlatas. Ahora, los dirigidos por José Manuel de la Torre tendrán que salir a obtener el triunfo si quieren seguir avanzando en este torneo. ¿En qué horario se juega el Toluca contra Atlas Copa MX? Será a las 19 horas de este martes 28 de enero, cuando estos dos equipos definan su serie de octavos de final en la Copa MX. ¿En qué canal se juega los Diablos contra Zorros octavos de final? Para ver este partido, tendrás que sintonizar las pantallas de 2DN en tu sistema de televisión de paga, ya que será el único canal que lo tenga en directo. ¿Cómo ver en vivo, online, el Toluca contra Atlas Copa MX? Sigue las acciones de este partido a través de ars.com. Tendremos para ti la previa, narración minuto a minuto, la crónica y las reacciones al respecto. ¿Cómo ver en app, el Diablos contra Zorros octavos de final? Descarga la aplicación de 2DN en cualquiera de tus dispositivos móviles. Y mira este partido donde quiera que estés, este martes 28 de enero a las 19 horas.